Un terremoto de magnitud 6,2 acudió el domingo la isla de Nueva Bretaña en Papua Nueva Guinea, en el continente oceánico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, que no detectó señales de un posible tsunami. El terremoto se generó a 38 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre, precisó el USGS. El sismo se sintió en el complejo turístico Walindi Plantation, cerca de la localidad de Kimbe, situada a unos 80 kilómetros del epicentro del movimiento sísmico. Vanessa Jugues, una trabajadora del complejo turístico, describió a la AFP su impacto como no demasiado importante. Casi nadie reaccionó. Hubo un momento de sorpresa, pero no causó daños, explicó esta funcionaria.